Muchas gracias, señora Presidenta. Hay cosas que nunca cambian. Cuando empieza el calor, ¡zas! El tradicional decreto que aumenta la partida para pagar armamento. A veces es en agosto, en plenas vacaciones. Este año, la semana después de las elecciones, a ver si pasa desapercibido con el tema de los pactos y de las constituciones de ayuntamientos. Y mientras, la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social sigue avanzando y ya representa el 29,2% de la población. Era del 26 en el 2010. Herencia recibida, que recibiremos los siguientes. El 35% menos de 35 años. Y también retroceden los ingresos medios por hogar. El índice AROPE, que tiene tres variables, la carencia material severa, la baja intensidad en empleo o el riesgo de pobreza. De acuerdo con esos datos, de 46 millones y medio, unos 13 millones y medio de personas cumplirían alguno de los tres criterios que definen este concepto. Son datos escalofriantes que evidencian el fracaso estrepitoso de su gobierno. El PP se ha convertido en un fabricante de pobreza y de desigualdad. Y mientras tanto, hoy discutimos sobre un crédito extraordinario del presupuesto de defensa. ¿Es esto lo que la gente está esperando? ¿Es eso lo que quieren las personas? ¿Urgen misiles, fragatas o buses? ¿O urgen políticas sociales, políticas de bienestar? ¿Hay compromisos contractuales? Pues tendremos que decir que tendrán que esperar. Lo que no pueden esperar son las personas que no tienen absolutamente nada, ningún ingreso, 770.000 hogares. En un año hay un millón de personas más en riesgo de pobreza. Destinar 846 millones de euros para el momento debería poder esperar. Esas familias no pueden esperar. No pueden esperar más. Ustedes han demostrado una y otra vez para quién gobiernas y qué intereses rigen sus decisiones, dónde están sus prioridades. Y hoy lo han vuelto a hacer con un calendario de pagos que hipoteca las cuentas del Ministerio hasta el 2030. Hasta el 2030. Si además ustedes ya tienen un calendario de pagos, ¿por qué no se reflejó en los presupuestos generales? Hacerlo por real decreto es un fraude, porque ustedes ya sabían que tenían que hacer ese pago. Acabo. Hablemos de herencias recibidas. ¿Quién firmó estos compromisos de compra de armamento? ¿Fue el Gobierno del señor Aznar? ¿Cuánto nos costará al final este programa de compra de armamento? ¿30.000 millones? Lo dicho, sencillamente inmoral. Muchas gracias, señora Presidenta.